¿Qué es la historia de Entre Ríos? Entre Ríos es una provincia clave para entender la historia argentina. No podemos adentrarnos en la historia argentina soslayando Entre Ríos. Eso también, de alguna manera, tiene que ver con una conciencia que tengamos los esterrianos del rol que ha tenido nuestra provincia. Decía Michel de Certeau que importa saber la historia de una sociedad, pero también importa saber cómo funciona esa historia en la sociedad. Y yo creo que tenemos por ahí un conflicto con nuestro pasado. A ese conflicto, nuestro pasado, tenemos que resolverlo, ¿no? Para poder construir un presente mucho más edificante, ¿no es cierto? Y tener conciencia a los esterrianos de cuál ha sido el protagonismo, el rol significativo de Entre Ríos en toda la construcción del Estado Nacional, sobre todo en el siglo XIX, es muy importante. La provincia de Entre Ríos, fundamentalmente, fue una provincia de fronteras y, por lo tanto, muy también vulnerable dentro del imperio español por la, diríamos, apetencia de los portugueses, que inclusive invaden y hostigan permanentemente a través de la actual provincia de Misiones y también de la Banda Oriental. Los pueblos que fundan Roca Mora, Guadaguaychú, Guadaguay y Consejo de Uruguay, son puntos estratégicos en esa defensa que la corona española, hacia el fin del siglo XVIII, lo plantea como una cuestión hasta geopolítica, ¿no? Y, de alguna forma, cuando arribamos hacia el tiempo de la eclosión revolucionaria, en sí, de alguna manera, las dos bandas, la de Paraná y Uruguay, adhieren con más intensidad a Paraná, con menos fervor concesión de Uruguay, pero hay una adhesión a la alegría revolucionaria. Un poco difusa, ¿no? Porque la revolución no fue un movimiento unívoco, en el sentido de que no fue un movimiento sobre el cual todos pensaban lo mismo. Hay muchas tendencias, muchos intereses, muchos proyectos que se barajan entre 1810 y 1816. Y ahí comienza, bueno, de alguna manera, sobre todo a partir de 1813, cuando aquí está en germen, de alguna forma, el federalismo, o cierta autonomía, ¿no? Frente a la apetencia fervocitadora de Buenos Aires, que venía siendo un centro hegemónico, política y económicamente, ¿no? La burguesía porteña fue la que también generó la creación de un virreinato de la Plata en 1726, la que dirige el movimiento Revolución de 1810 y pretendía la hegemonía desde Buenos Aires, que es económica y políticamente, ¿no es cierto? Es cuando ahí comienzan estos regionalismos, ¿no? Porque el país es muy amplio, es de un espacio inconmensurable y cada región en la etapa colonial se autodefinió como una región autónoma económicamente, ¿no? Se producía lo que se consumía. Eso pasó en el resto también de América Latina, un canto analismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos hacendados que defienden sus intereses económicos, que tienen haciendas, etc., se transforman en los caudillos para la defensa de sus propios intereses regionales. Entonces, la eclosión revolucionaria y la intención de Buenos Aires de hegemonizar todo el tráfico comercial, enciende un poco esta defensa, que es muy intensa en el litoral y fundamentalmente, cuando hablamos del litoral, hablamos de entre ríos, corrientes, Santa Fe, pero fundamentalmente entre ríos, porque como su nombre indica es el continente rodeado de ríos y tan rodeado de ríos navegables que era mucho más intensa la defensa porque podíamos comerciar libremente con las potencias extranjeras sin el intermediario porteño que absorbiera los beneficios de ese comercio, ¿no? Es un poco también lo que tal vez acontece en aquel momento, ¿no es cierto? La coparticipación en las provincias, ¿no es cierto? Que todavía esto es una deuda, el federalismo no está vigente. Por lo tanto, entonces, con la presencia de Artigas, desde la Banda Oriental, la Banda Oriental era territorio bioplatense, la perdimos después, en 1828, con la guerra con Brasil, justamente porque Brasil apetecía incorporar la Banda Oriental, y queda como Estado Independiente. Por lo tanto, la acción de Artigas en defensa de la autonomía, de la República, de la Independencia, son tres principios claros para él. Independencia de España, régimen republicano, que era un avanzado, que era igual que en aquel momento, no todos pensaban de la misma manera, y fundamentalmente hubo un federalismo, ¿no es cierto? Artigas, cuando envía diputados a la Asamblea del año 13, son rechazados porque lo primero que piden son estos tres principios, y ahí comienza entonces el enfrentamiento, ¿no?, desgastante, dramático, entre el litoral, entre Artigas en particular, y Buenos Aires. Cuando hablamos de esa dicotomía, de esa antinomia de Buenos Aires exterior, yo agregaría Buenos Aires interior, Buenos Aires litoral, porque la mayor, diríamos, resistencia que tuvo Buenos Aires, la tuvo desde el litoral, entre Ríos y Santa Fe, fundamentalmente. También corriente, ¿no?